La tengo muchas historias, siempre tiene buena idea, siempre con mis brazos, con las historias Mi vieja no me asusta, puede ser que la tengo chata Mi vieja anda muy asustada, puede ser que la tengo chueca, que la tengo chueca La tengo como mal, que si me la toca, pues se pone en una, para que mañana No me asusta, puede ser que la tengo chueca, que la tengo chueca, que la tengo chueca Que la tengo chueca, que la tengo chueca, que la tengo chueca, que la tengo chueca La risa, la risa, mi vieja no me asusta, puede ser que la tengo chueca, que la tengo chueca Mi vieja anda muy asusta, puede ser que la tengo chueca Que la tengo chueca, la tengo mamá No baila todo, se pone mora Y cantando a mí, se pone los chuecas Voy a seguir jugando con la piedad pura Que no te me despida, que no te me despida Que si me despida, toca otra puta Si la tengo chueca, la tengo mamá La tengo chueca, no me voy a trabajar Y baila, sí Gracias Oye, ya me andaba por tirar la cámara y ponerme a bailar Se sientó a bailar, se sientó a bailar ¿Y qué es lo que tiene chueca? La nariz La nariz, entienda la nariz También la nariz Poderosos para ti Se me hace mentira Encendé la radio, escuché a cubo y hacerme fantasía Solo imagina cómo será tu cara y tu linda sonrisa Me lleva sonido al que mi corazón lo llenas de alegría Día a día yo te escucho Programando temas, saludando gente y ni de mí te enteras Pero si supiera lo que has provocado dentro de mi pecho No puedo llamarte para confesarte que me he enamorado Mi locutora favorita La que me alegra el día con canciones favoritas